Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio Me dio la paz, me dio el amor y con su espíritu me bautizó Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos, pero todos, pero todos, pero todos alababan al Señor Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Tiene poder para salvar tu alma, poder para traer la calma Poder que sólo recibe todo aquel que entrega su alma Tiene poder para enfermedades, poder que vence temores Poder que viene del cielo, somos más que vencedores El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Tu vida transforma con su poder, el miedo se va con su poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡No hay Dios! ¡Arriba! Fui creado para adorar Marcado desde la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz ¡Valezca! Tu nombre en alto está, tu majestad, friando está, tu amor por mí Por siempre será, es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo Su nombre en alto está, tu majestad, friando está, tu amor por mí Por siempre será, es tu Jesús, me haces feliz Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Puedo danzar y celebrar Soy feliz, que vive en mí, puedo lanzar y celebrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. Soy feliz, que vive en mí, no vuelvo a ahorrar. ¡A las palmas aquí! ¡Alguien todavía tiene fuerzas para saltar! ¡Yeah! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Alguien puede levantar sus manos y decirlo. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Trae libertad, con su salvación. Y es el río del Señor que nace en su corazón. ¡Nunca! Nunca se secará y esta ciudad se aderrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y hay vida en el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Enviamos un mensaje desde los ángeles. A ver, todos, todos. Jubilo, 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 jubilo. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, los hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay jubilo y danza, hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. ¡Ay, jubilo! Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, no somos esclavos, los hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay jubilo y danza, hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay jubilo y danza, hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. ¡Ay, jubilo! Las manos en alto, cabos. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 ven. Ven, 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 ese es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Alguien grita Hay jubilón y danza, hay libertad en tu casa Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Hay jubilón y danza, hay libertad en tu casa Celebración y alegría Vamos redimidos Hay jubilón Hay jubilón y paz, hay luz, hay libertad en Jesús Por la sangre vertida en la cruz, hay salvación, súbete en el bus Ven a celebrar con nosotros, no te quedes fuera de esta fiesta Que seguro que no hay como esta, donde su espíritu se manifiesta Al esclavo Jesús lo liberta, ven sin miedo y entra por la puerta Este es el día despierta, la casa del Padre está abierta Welcome a la casa del Señor En la casa de mi Padre, hay espacio para ti y para mí Welcome, welcome, welcome En la casa de mi Padre, hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Redimido Redimido Oh, oh En la casa de... Todo el mundo para manos en el aire Todo el mundo para manos en el aire En la casa de mi Padre, hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a la casa de mi Padre, hay espacio para ti y para tus familias Bienvenidos a casa de mi Padre, hay espacio para ti y para tus familias Bienvenidos a casa de mi Padre, hay espacio para ti y para tus familias Bienvenidos a casa de mi Padre, hay espacio para ti, descargada Bienvenidos a casa de mi Padre, hay espacio para ti, hay espacio para ti y para tu Mirror, al geven Solo temeré, tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos santados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cara a cara te veremos Yo no temeré, tu promesa es fiel Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Ay, díselo también Danzando cada temporada Danzando cada temporada Sigo danzando, glorificando En cada temporada tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío 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 No llego, es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Y escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Con Cristo camino Mi mejor yo, tu llego es fácil Tu llego es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando cada temporada Ahí voy danzando y voy danzando Danzando cada temporada Sube, 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 sube Todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire ¿Dónde está mi gente de Colombia que grite? ¿Dónde está mi gente de Guatemala que grite? ¿Dónde está mi gente de Honduras que grite? ¿Dónde está mi gente de Estados Unidos que grite? ¿Dónde está mi gente de El Salvador que grite? ¿Y mi gente de Paraguay? ¿Dónde se quedó que grite? ¿Y dónde están los mexicanos? Oye, dile, dile al que está al lado, dame un espacio, dame un espacio dame un espacio porque necesito saltar esto con toda la fuerza dame un espacio, a la puerta de tres, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba ¿Cómo dice? Oye, dile al que está al lado, dame un espacio, dame un espacio desde allá arriba hasta aquí abajo, todo el mundo arriba, a la cuenta de tres Porque el gozo del Señor, ¿qué? El gozo del Señor, ¿qué? Uno, dos, uno, un, dos, tres Tú llego, es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo, la miro, estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Me encanta ser otra vez Danzando cada temporada Danzando cada temporada Y voy danzando Danzando cada temporada ¡Hongrito, joven al rey! A ver las palmas aquí Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hace al hombre Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Quiero que le demos la bienvenida a mi amigo Daniel Calvetti esta noche Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Cristo! Los que son lavados por la sangre de Cristo, te griten con toda su fuerza ¡Cristo! ¡Cristo! Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Alguien vino a hacer fiesta? Denle la bienvenida a Ingrid Rosario ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Jesús! Dime lo que tú has venido Yo vine a amar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a amar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a amar a Dios Yo vine a amar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo vine a amar a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Dime lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya 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 Yo vine a alabar a Dios Yo vi nada para Dios Aleluya, aleluya, yo vi nada para Dios Aleluya, aleluya, yo vi nada para Dios Alguien tiene fuerza para saltar arriba En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los jóvenes saltando, saltando, saltando Dele la bienvenida a Marcos Witt Me, oh, sale Me alegraré Y cantaré Y cantaré Al Señor Porque han Llegado Las bodas Del Podero De Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me gozaré Me alegraré Me alegraré Y cantaré Me gozaré Al Señor Porque han Llegado Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré Me alegraré Y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová con todas Me gozaré en tu presencia Jehová con todas Mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo Pandearé con alegre danza Cantaré y me gozaré Ante ti con gozo Pandearé con alegre danza Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré Cantaré y me gozaré ¡Me pere! Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llena de risa Mi labio se alabanza Y entonces dirá las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Arriba! ¡Arriba! El sonido de libertad El sonido de libertad Libre ¡Libre! Libre, 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 libre! Libre! En todo tiempo yo bendeciré El nombre de mi Salvador Mi buen pastor La luz que guía mi caminar Confiaré en su fidelidad En medio de la oscuridad Permaneceré, yo no temeré En medio de la batalla Yo le cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande Grande Mi Dios es más fuerte Fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande Grande Mi Dios es más fuerte Fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre La buena obra que empezó en mí Será fiel y completa Alá Su promesa cumplirá De gloria De gloria, gloria lo hará En medio de la batalla Yo le cantaré Yo le cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Mi Dios es más fuerte Fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Fuerte Más grande que el temor Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Nadie puede callarme Nada puede apagarme Siempre voy a adorarme Su amor nunca falla Miedo no me detienes Dios siempre me sostiene Su gozo me fortalece Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Nadie puede callarme Nadie puede callarme Nada puede apagarme Siempre voy a adorarme Su amor nunca falla Miedo no me detienes Mi Dios siempre me sostiene Su gozo me fortalece Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Nadie puede callarme Nadie puede callarme Nadie puede callarme Nadie puede callarme Nadie puede apagarme Nadie puede apagarme Nadie puede apagarme Nadie puede apagarme Siempre voy a adorarme Su amor nunca falla, mi miedo no me detienes Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece Mi Dios es más grande Mi Dios, mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, a todo su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor, más fuerte que el dolor En todo tiempo, a todo su nombre En todo tiempo, a todo su nombre En todo tiempo, a todo su nombre Mi Dios es más grande, mi Dios es más grande Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Mi Dios es más grande, que cualquier enfermedad Grítalo, grítalo Mi Dios es más grande, que cualquier pecado Mi Dios es más grande, que cualquier fracaso Mi Dios es más grande, que cualquier debilidad Mi Dios es más grande Alguien no grita Mi Dios es más grande, que cualquier amor, que cualquier miedo Mi Dios es más grande 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 No quiero que hagamos una oración Unos por otros Unos por otros, unos por otros Busca a una persona Tal vez está atravesando un momento de debilidad Tal vez está atravesando un momento de soledad Tal vez estás atravesando un valle de sombra Un valle de muerte Tal vez te dieron una mala noticia Tal vez tropezaste, caíste Pero Dios es más grande Dios es más fuerte Y Él nunca te dejará Vamos Ora por una persona Ora por algo Oramos por las naciones de la tierra Por cada país de Latinoamérica Anunciamos que nuestro Dios es más grande Él es más fuerte Y en todo tiempo le adoraremos En todo tiempo exaltaremos su nombre Oramos por aquellos que están atravesando Por un momento de cáncer Por alguna enfermedad Tal vez te ha atacado este virus Vengo a decirte Mi Dios es más grande que cualquier virus Mi Dios es más fuerte que cualquier desánimo Él es más poderoso Él es más poderoso Mi Dios es más grande Amén 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 We say, Jesus, we're running towards your throne Jesus, we're laying aside the weight The hindrances God, for any dysfunctional relationships That's going in this room Any broken marriages, God You are más grande que the broken marriage, God Tú eres más grande que todo, Señor Más grande que enfermedad Más grande que todo, Señor Y te esperamos en este lugar God, we declare in this place God, that this is the remnant that's going to rise up This is the remnant that's going to be an axe church A church, God, that's going to be full of the Holy Spirit A church that says A church that rises up and says God, here I am Use me Here I am Take my hands Take my feet, Lord Jesus God, start with our heart Let a fire start Let a fire start in our soul God, that we can't contain We can't control Let it pour out God, we lose angels of protection That go ahead of us right now We lose angels of salvation Into our homes Angels of provision into our homes Angels of breakthrough, Lord God Mas father, oh, oh, oh Másように Oh, oh Más poderoso Oh, oh Dios Oh, oh Más poderoso Oh, oh Más poderoso Huh, oh Más grande Más fuerte Másangers Más fuerte Oh, oh Más fuerte Oh, oh No esperaré, no esperaré, no esperaré Se abren los cielos sobre este lugar Espíritu Santo, ven, 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 ven Todo comenzó con 120 y ahora somos más y más y más Espíritu Santo eres consuelo, pero también viniste como viento recio Sacudiste aquel aposento alto, derramaste llamas de fuego Y comenzaron todos a hablar nuevas lenguas Y el poder tuyo descendió, poder que desciende aquí, poder que está aquí Levantas mano y dile más de tu fuego, más de tu poder, fuego del Espíritu Santo Y prometiste Señor que los niños profetizarán, que los jóvenes verán visiones Hoy en el nombre de Jesús se levanta una generación llena del fuego de tu Espíritu Santo Hoy se levantan los pedros de este tiempo, que solo con su sombra se sanaban los enfermos Profetizamos sobre esta generación, que pasarán sobre los lugares y solo su sombra sanará a los enfermos No es por nosotros, es por el poder del Espíritu Santo Se levantan los felipes de este tiempo, que sacudan las ciudades, que traen avivamiento, que traen gozo Olio de gozo, manto de alegría, ahora en el nombre de Jesús Cae la depresión, cae la ansiedad, cae ahora en el nombre de Jesús Por el poder de Cristo, por el poder de Cristo Y Dios le habló a Daniel y le dijo Daniel he venido para que entiendas con claridad Lo que estoy diciendo en este tiempo Por treinta segundos más levanta tus manos al cielo En este tiempo como nunca antes Nuestros oídos serán limpios con hisopo Para escuchar la voz de Dios con claridad Nuestros ojos serán limpios con colirio Para poder ver con claridad lo que Dios está diciendo Señor hacemos eco de lo que tú estás diciendo Y con nuestras manos levantadas decimos Somos recipientes de tu gloria Ven háblanos con claridad Fuego de tu Espíritu Santo Ven, 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 ven despiértanos en las noches Ven despiértanos en la madrugada Más apetito por tu presencia Más apetito por tu Espíritu Santo Se abren nuestros oídos Ahora en el nombre de Jesús Todo lo que nos sujetaba Que no dejaba escuchar tu voz Se cae ahora en el nombre de Jesús Se levanta una generación Con los ojos abiertos Los oídos abiertos A escuchar tu voz Y mientras te adoramos Haz milagro Y mientras te adoramos Haz prodigio Y mientras te adoramos Haz más y más de ti Más de ti Se activa ahora una generación De profetas Ahora en el nombre de Jesús Que no tienen temor De hablar lo que Dios está diciendo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Oh, oh, oh Mi Dios es más grande ¿Cómo dice? Oh, oh, oh Mi Dios es más grande No me avergüenzo del Evangelio 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 No me avergüenzo del Evangelio